hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez les vengo a mostrar mi primer suscriptor vamos primero vamos a suscriptores tengo actualmente tengo 241 suscriptores ya están recientes vamos al bajo del barril al fondo del barril sí y bueno este es mi primer suscriptor en gara cego cero bueno pero hace mucho cuando hace un año atrás tenía otro nombre otro nombre que se llamaba el eric el eric rick algo así bueno después siguió el jago dos meses después dos o tres meses después bueno después sigue leo castillo o gamer sebas jodal que tiene otro nombre se cambió el matías trasloplan memebox alex gamer vicente creeper bueno la garza el kevin bueno pero este hace un año se suscribió y y no se me suscribió y tengo suscripción bueno yo también estoy suscrito a su canal de hace un año también me recuerdo bueno eso nada más vamos a entrar su canal vamos el gara cero anteriormente como el eric bueno subió 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 al mundo si lo hice pero ya se quito, se quito el visto, Slender 8 páginas, bueno tuvo una inactividad tremenda, porque miren desde acá, desde acá tuvo la inactividad, porque no se presentó esto y dijo que lo iba a hacer, serie de Minecraft, al final no la hizo, era una especie de, no nada más, bueno también hacía curiosidades de obra de aventura, también lo veía, este de la teoría de la reina de la Haga, más popular, de la reina de la Haga, crítica a serie en la sexta, Mous, Moussumo, Moussumo, algo así, bueno, todo esto con la voz lo cuento, si, el anime, subí Kat Mario hace una semana, igual yo voy a seguir suscrito a separar igual, y bueno nada más, nos vemos en el siguiente video, chao.